Trae tostón arriba del combo Y la ley me hiciera el alcohol Ya me pegué un jalón Pues se lo verga La mota en su entrepierna Me lo sube y te menta Quiere que se lo dé la camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mola y se calienta Y se viene y ni la piensa Ando tras de ti, pues me gusta tu silueta Trae igual con la terciada por si usted es la metralleta Bien, dejarte cenar, es el que está en la camioneta Un pase de lavada y traba hasta la jeta Y sabe que me respetan Sigo pa'lanto, las botellas se revientan Me lleva dos, tres moras, directo al cinco letras Hey, directo al cinco letras El amo javi Yo me acuerdo de ti Me dio en sala, soy un perico Por olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la fory pa'l gato Que te aleje de mí Que no se asome porque Trae tostón arriba del combo Voy las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Me dio sube de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Rebo una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Botitas de oro pa'l jale Y un scar que jale Con cuernos y fales Dola los costales Ya ando bien entrao El radio trae pegao Marina se hace a un lao Si me ven bien montao En mi mojave Yo me acuerdo de ti Me dio en sala, soy un perico Por olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la fory pa'l gato Que te aleje de mí Que no se asome porque Trae tostón arriba del combo Voy las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues se lo verga La mota en su entrepierna Me dio sube de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Proba una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Con cuernos y salió Proba una moli y se calienta Visión y la piensa al Hoy es sábado Indica las coordenadas que hoy nos vamos Prende el murciélago La madre del que hoy no veo y me emborracho Bebe, manda a location A pitch en el mini de colección Puto todo el combo y dame mención Hoy tengo mala intención Bebe, manda a location A pitch en el mini de colección Puto todo el combo y dame mención Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Vamos a ver Pero eso cambia cuando ves a buscarla Mucho creepy en la mochila Y la tabla en mi pupila griten Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome Canto terminándome Toda la baby están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me detiene Te manda a location A pitch en el mini de colección Toco todo el combo y dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo que era alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destacas Ya las envidiosas son pacas Ya con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Y un novio puede frontear Pero Barbie no es para ti Baby, manda la ubi Poderle play a la movie Lo mío flow con los turis La nena grande en los buris La otra vi uno Yo nunca solta con él Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champán El Richard Milly Plain De la Kaila en mi Ya en verdad me pongo insane Con su amiga hoy salió a ver Eh, tú no la odias Ella no es tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No necesito un hombre Yo misma sola me cuido Deben mandar location Afiché Nelly de colección Foto te congo y dame en mención Oh, 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 oh Hoy tengo una lintención Oh, 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 oh Dame y caballero Oh, 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 oh Con canciones como estas que se separan Los simples artistas de los líderes Let's go Los simples cantantes de las leyendas Hermano y Charon G Unión legendaria Ya va, eh Brrrr ¿Las chino qué? Uy Hoy on the drums Yeah, yeah, yeah Hoy on the drums Music Real hasta la muerte Real hasta la muerte Benzita Eh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Palomita Chum Uh, oh Oh, oh, oh Oh, oh No, oh, oh VM Real hasta la muerte Besita Ah Uh, uh, uh Uh, 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 uh No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Desacatado Empatillado Cielo 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 Empatillado Música Dímelo Chino The Most Winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 La 167 La 167 La 167 La 167 La 168 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!